En una actualización informativa, lamentablemente en Sansare, El Progreso, se localizó el cadáver de dos personas con severas señales de violencia. Dos hombres de aproximadamente entre 45 y 50 años fueron localizados sin vida en el basurero municipal de Sansare, El Progreso. Socorristas de bomberos municipales departamentales fueron alertados, pero a su llegada constataron que ambas víctimas no contaban con signos vitales y presentaban varios disparos. Según información de bomberos, indican que una de las víctimas vestía camisa manga larga color blanco, pantalón y zapatos color negro, y el otro usaba un pantalón azul, camisa a cuadros y zapato color café. Ambos presentaban señales de violencia, lo que da a pie a pensar que fueron torturados previo a su muerte. Autoridades investigan el caso para esclarecer el caso. El basurero se encuentra localizado a unos kilómetros de la comunidad de Sansare, a un costado de un camino de terracería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!